Hola a todos. Algunas situaciones son tan sorprendentes que cuesta creer en ellas a primera vista. Eso es exactamente lo que hemos recopilado para ti en nuestra nueva selección. Fenómenos naturales, trucos fantásticos y un par de vídeos divertidos con animales te están esperando. ¡Adelante! Es un entretenimiento para valientes. En Namibia se puede ver de cerca a los guepardos alimentándose y a la persona más tranquila del mundo. Este tipo realmente quería convertirse en un bloguero popular. Pero probablemente quería conseguir su primer millón de visitas de otra manera. ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios! ¡Gracias! No! Motherf*****! Get! Get out of here! F***! I, did you get it all already? Esto podría aparecer fácilmente en una selección de sincronización increíble. Este es un simple vídeo de un pájaro volando. Pero con esta música se convierte en una película motivacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya que cerca estuvo! ¿Cuántas estrellas Michelin crees que le den por esto? 6 meses de entrenamiento para convertirse en uno de los pocos afortunados que ha conseguido pilotar un jetpack. ¡Opa! 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 pena. El capitán está de acuerdo, fue un gran lanzamiento. En el mundo hay personas que no tienen miedo y estás viendo a una en la pantalla. ¡Suscríbete al canal! No es natación sincronizada, es la forma en la que los áideres comunes buscan comida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La opción de lavado más económica para los vehículos eléctricos. Gracias por ver el video. Reenvía este video a tus amigos que se aprovechan de tu hospitalidad. Eso podría haber sido el truco más genial de hoy. Pero mira este. ¡Gracias! Sube el sonido al máximo y disfruta. Podría ver esto durante mucho tiempo. Esta película es incluso más relajante que el plástico de burbujas. Esto es aterrador e hipnotizante al mismo tiempo. Imagínate la velocidad. ¡Gracias! 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 El instrumento usado por el teclista de Ramstein. Este ecualizador con fuego se llama tubo de Rubens, un extremo está conectado a un altavoz y el otro a un cilindro de propano que pasa por muchos agujeros. Cuanto mayor sea la presión en un punto determinado, más alta será la llama, y la distancia entre los picos es la longitud de onda del sonido. Genial, ¿no te parece? Este tipo solo necesita una baraja para aterrorizar y deleitar a los demás. En Colorado se puede ver a un Yeti gracias a una empresa de remolques cuyo propietario se pasea a menudo con este disfraz. Y si eso no es una gran estrategia de marketing, entonces no sé nada. Si el suelo de la isla de Navidad se tiñe de rojo, significa que millones de cangrejos han iniciado su migración. Este arco iris parece un portal abierto a otro universo. Chau! Gracias por ver el video.